¿Cuál es la respuesta positiva? Por petición de diputados que me dieron la solicitud de por algunas demandas ciudadanas. Lo mismo pasa en la CONTALP, o sea, la CONTALP va a tener alguno de que no está por ahí, pero por demandas ciudadanas, ¿qué pasa a los jugadores para la sucomisión física de las obras? ¿Qué cuenta concluida o qué no es satisfacer algunos delegados? Bueno, la comisión cumple, pero es la parte que le corresponde. ¿Cuál es la comisión de 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 la Comisión? No, 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 no ¿Cómo discutir las elecciones? ¿O por qué el objetivo es ponerse una fecha? No, nosotros tenemos fechas. De todas maneras, nosotros tenemos fechas igual que el año pasado. Adelantamos ahorita algunas supervisiones por las aguas, nos lo permitieron. Y no tiene que ver con la cuestión electoral o de campañas. No tiene nada que ver con la comisión, ni siquiera las fechas. No es una cuestión normal y natural. En este momento solo me remito a concluir mis labores como legisladora y al servicio de la gente. Y el encargo más importante que es la comisión espectacular. Yo creo que todos tenemos aspiraciones y por algo trabajamos. Y pues bueno, eso lo dirá el pueblo, que es quien decide quién va y quién no va. Gracias. 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 Gracias.